Música Engañado por causa de mi error Pero un día el poder maravilloso De mi Cristo tan glorioso Me trajo a la salvación Pero un día el poder maravilloso De mi Cristo tan glorioso Me trajo a la salvación Lámame cada día Límpiame todo el día Quiero ser más limpio cada día, mi Señor Lámame cada día Límpiame todo el día Quiero ser más limpio cada día, mi Señor Nadie sabe las cosas del corazón Engañosas y perversas sientes yo Pero tú que miras el pensamiento Límpiame todo el día Lámame cada día, límpiame todo el día Quiero ser más limpio cada día, mi Señor Lámame cada día, límpiame todo el día Quiero ser más limpio cada día, mi Señor Lámame cada día, mi Señor Lámame cada día, límpiame todo el día Quiero ser más limpio cada día, mi Señor Lámame cada día, límpiame todo el día Quiero ser más limpio cada día, mi Señor Lámame cada día, mi Señor